Aquí, de Viculín, no. Lo que hay aquí de Viculín es la pura cocina. La pura cocina, obviamente, mi madre, pues, por alguna manera, está, pero está más en presencia que en forma gratuita. Sí, porque ahora estás en el negocio constantemente, ¿verdad? Estoy todo el tiempo aquí. Y si la gente viene y quiere, mira, le compro la pizza y eso, pero me quiero que estar acá contigo. Sí, ese es el intercambio. Ese es el intercambio. Me come, usted se sienta a hacer unos traguitos y después... Ahí viene la joven a la cocina. No soy el postre. Está bueno eso. Pero esa es la variedad. Me ambiente familiar, muy tranquilo. Aquí en La Parguera, muchísimas cosas por descubrir aquí. Ya sabes, hay paseadoras, hay sitios espectaculares. Está ahí, en el centro prácticamente. Y eso es porque las playas todas, pero obviamente, están afuera. Eso usted adquiere un botecito. Un botecito los lleva allí a Matalagata, a Cadacole. A Luis Májimo, a Rago Lagata, a Enrique, a Enriquito, a cualquiera de los callos que usted desea ir y pasarla bien durante el día. Y luego... Y después viene para aquí a comer. Se viene aquí y se come la pizza o se la lleva al callo o cuando venga al callo. Oh, sí, qué bueno. Y qué horario tienes para que el público pueda conocer... Jueves a domingo, jueves y viernes desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, sábado desde las 2 de la tarde hasta las 10 y domingos desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Bueno, realmente, días feriados lunes, pues en fines de semana largo, estamos abiertos también. Está fenomenal y me gusta. Y vintage, yo le estaba preguntando, ¿qué es? ¿Qué quiere decir? Y me dice, lo antiguo, todas cosas antiguas. Como pueden ver, hasta las locetas, miren el señor director ahí, puede tomar para que vea que es así. Y hay muchas cositas lindas y la mitad está bien lindo, bien... Y nosotros, Silvia y yo, quisimos resaltar y hacer un homenaje a La Parguera misma. Yo soy un... ¿verdad? Un fan de La Parguera. Un fan de La Parguera. Eso yo lo sé. Tú lo que lo sabes. Y así, pues, es lo que queremos, que se resalte el paraíso de La Parguera dentro de nuestro negocio, tanto en ambiente. Realmente, usamos los vegetales y todas las cosas son de aquí, locales. La piña de lajas. Ah, la piña de lajas. Tenemos una piña que la utilizamos con la piña de lajas. Con la piña, oh, qué bien. La jaguayana que llaman, ¿no? Sí. Jamón y bacon y piña. Pero todas las frutas, pues, las recuperamos aquí desde el Valle de lajas. Mira, nosotros estuvimos en el Festival de la Piña Cabezona. Aquí, aquí mismo. ¿Ya estabas negociado bien? Sí, no. Yo lo vi dos semanas después. Después. Por eso fue que no vinimos. Pero estuvimos y hicimos un tremendo programa, dos programas creo que hicimos, de aquí compartiendo. Y eso estuvo fenomenal. Aprendí de la piña, sin número de cosas, y hasta me llevé un vasito con trozos de piña y así de bien rico. Sí, muchas cosas. Hay muchas cosas que descubrir acá y en la marguera. Y obviamente, pues, patrocinar lo nuestro. Yo creo que eso es bien importante. Y reconocer que en Puerto Rico poseemos unos paraísos muy bonitos y que deberíamos nosotros, los puertorriqueños, pues, darle valor y apoyo. Y yo creo que mucha gente se está abriendo a esa oportunidad de ver los rincones bonitos que tenemos en nuestro país. Qué bueno. Y qué mejor que en la parguera, que se pasa fenomenal. Así que para Navidad le va a estar abierto todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que ya lo saben. Vintage en la parguera para que venga a disfrutar, comer, a pasar rico. Y de una vez, la fotito con este hombre que está inmortalizado en el deporte. Gracias por estar con nosotros, hermano. Gracias, Juan. Vente y saludos a tu teleaudiencia. Gracias. Y un abrazo a todos y gracias. Continuamos, amigos, en tu programa. Mira, nos vamos de fiesta para Vintage. Por la fiesta de mi pueblo. Amigos, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, Denisa. Ay, Juan, qué pena, porque la estamos pasando brutal. Ya nos hemos montado aquí. Gracias a M&M Park, Miguel Martínez, que nos han permitido hacer la despedida del programa aquí montado. ¿Esta es más china? ¿Te gusta esto? Me encanta, Juan, hasta que la aprietan. Me encanta. ¿Sabes? Bueno, pero nada, le queremos dar las gracias a todos, al municipio de Arroyo, a los oficiadores, y a ustedes, que siempre están con nosotros, siguiéndonos. Entra a nuestra página y consíguenos, ¿eh? Por las fiestas de mi pueblo. En Facebook. En Facebook. En YouTube. Los programas los pueden ver en YouTube a través del mundo entero. Y dar un like en la página en Facebook. Así es. Mi gente, y gracias siempre por sus saluditos en las páginas de Juan, para el programa, mía, de todos nosotros, y por el apoyo y también a la seguridad, la policía que nos dejó entrar. Siempre nos tratan con mucho cariño y mucho respeto. Gracias a la policía de Puerto Rico y a todos ustedes. Bueno, tengan todos un lindo fin de semana. Una hermosa semana. Dios me lo bendiga. Y hasta la semana próxima, donde estaremos en otro programa más de... ¡Con las fiestas de mi pueblo! El pasado programa llegó a ustedes con el auspicio del Laboratorio Clínico Almástigo, en Yauco.